...y a finales de 1932 tomó parte en el certamen de Quintanar de la Orden. En los 60 tomó parte en el certamen de Ciudad Real obteniendo el segundo premio. Con este mismo director asistió a festivales diversos en Villarobledo, Socollamos y Campo de Quintana. En agosto de 1976 participó en el primer certamen regional de bandas de música civiles de Socollamos... ...y como la tercera para vencida obteniendo el primer premio. Ha colaborado en varios certámenes y festivales celebrados en Tomelloso. Asiste desde sus inicios a los encuentros de bandas de música que organiza la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...teniendo en general esta banda una brillante y destacada actuación durante todo el año... ...con un buen número de conciertos y actuaciones, incluso fuera de la región. Hace 20 años de nuevo obtuvo el primer premio de la segunda sección del quinto certamen nacional de bandas de música... ...Villa de Leganes. En julio de 2003 cruzó las fronteras y se desplazó hacia la ciudad francesa de Nyon... ...para ofrecer dos conciertos. Actos religiosos, culturales, romerías... ...la banda ha tenido mucha actividad en los últimos años. El 4 de diciembre de 2010 asistió al 39 Certamen Internacional de Bandas de Música, Vila de Altea... ...obteniendo un tercer premio entre diversos certámenes. Su director actual es Luis Osuna Migañón, natural de Tomelloso. Comienza sus estudios musicales a la dada de 11 años... ...de la mano del entonces director de la banda municipal de música, don Aurelio Fernández Cabrera. Iniciándose en los estudios de la flauta travesera a la vez que empieza el estudio de la guitarra clásica. El año 1989 obtenió por oposición una plaza como su oficial y músico del Ejército de Tierra. Concluye sus estudios de la flauta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid... ...y en el Conservatorio de Zaragoza. Con posterioridad realiza estudios de guitarra en los conservatorios de San Sebastián, Sevilla... ...donde fue alumno B don José Lázaro y doña América Martínez... ...y de nuevo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid... ...donde termina los estudios superiores de guitarra, teniendo como profesor a don Gabriel Estarellas. En agosto de 2003 asistió a un curso de dirección de bandas impartido por Ferrer Ferran. Ha realizado estudios de dirección con el maestro Francisco Navarro Lara. Desde diciembre de 1988 es director del Conservatorio Municipal de Música de Tomelloso... ...así como de la Banda de Música Asociación Musical Santa Cecilia. Para finalizar, añadir que este año es el centenario de la banda... ...y que mejor momento para celebrarlo, que lo esté viendo con todos nosotros. Ahora os voy a leer el programa... ...que van a tocar. ...comenzarán con un paso doble. Álvaro a Tierra Ideal, de Bea Artola. Después llegaran con Concierto d'Amor, de Han. Country and Western, de Harold L. Walters. La vida es bella, de Nicola Piovani. Aniversario y marchacha, de Jeff Peters. Y ahora a disfrutar del espectáculo. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 Gracias.